Ahí saqué una hoja que tenía varias clases, tiene huevitos, tiene los ápidos vivos y tiene eso que es tan como seco, es tan gordo y seco. Tal vez sea que están parasitados por algún bicho, vamos a verlo de vuelta, es que saqué otro, acá no queda uno vivo y algunos bichos están como reventados. El ciclo de vida del insecto no es, porque el insecto... Ahí hay una mariquita también... Es tremendamente disminuta, no están adultos todavía. Y los ápidos están como inflados y reventados. Ahora vamos a ver cuál es la causa. Ahí está el otro insecto. Ahí está. La verdad no logro divisor que... Ahí está.